Y es que la inseguridad en Bogotá no para. Conocimos la historia de un joven de 28 años que salió de su trabajo, iba hacia su casa y fue apuñalado en cuatro oportunidades. Los ladrones le robaron un teléfono que estaba avaluado en 300 mil pesos. No es justo que maten a una persona por un celular. En mi caso no quiero que se archive esto. En cama y con dificultad para respirar. Es la situación de Romilio Hoyos, un joven mesero que al salir de su trabajo e ir hacia su casa, ladrones sin mediar palabra, lo tumbaron al piso y lo apuñalaron en el sector de Las Cruces, localidad de Los Mártires. A lo que caí al piso, atentaron contra mi vida mortalmente. Me apuñalearon, me cortaron el rostro por acá, me pegaron una apuñalada en la ingle, me mandaron de tubo de tórax, una apuñalada precordal. Estoy vivo de milagro. Después de herirlo, los ladrones lo esculcaron y le robaron un teléfono de 300 mil pesos. Con frustración e impotencia, cuenta que como pudo se levantó y alcanzó a avisarle a unos policías que pasaban por el lugar. Pero me lo quitaron ya después de haberme propinado las apuñaladas, de haberme literalmente desgonzado, muerto en el piso. La policía a los días siguientes fueron, tomaron mi caso, pero hasta el día de hoy nadie me ha llamado, no me han dicho nada y no sé saber sobre los tipos. Fue en este punto del barrio Las Cruces donde este joven fue atacado. La comunidad denuncia que a diario roban en ese sector. Le sacan a uno y lo otracan y le quitan todo a uno también. Entonces mucha deseguridad acá. Este punto es muy duro. Ya uno ya después de las seis ya no puede bajar por acá. No, entonces por aquí es muy peligroso. A toda hora eso por aquí, cada rato robos y cosas por aquí son... Por aquí es demasiado... Medio anda uno, eh. Y anda con mucho cuidado por aquí. Que esto no sea un caso más que se quede en puni. Hoy es mi hermano, mañana puede ser cualquier persona y no es justo que le quieran quitar la vida a una persona solamente por cosas materiales. Romilio se recupera de sus heridas y aunque su sustento económico se ha visto afectado porque no ha podido salir a trabajar, desea que las autoridades capturen a sus agresores. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.